¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? ¡Qué gusto volverlos a ver! Pues aquí les traigo otra muñeca más de mi colección para compartirles a ustedes. Esta muñeca forma parte de la colección Glamour. Glamour cada año quisieron hacer, comenzaron en el 2007, ya les puse un vídeo de Glamour 2007, esta la hicieron en el 2008. No entiendo por qué Mattel no quiso continuar con esta colección, porque las muñecas estaban preciosas, muy bien hechas. Esta la estamos viendo con un vestido chiffon rosa preciosísimo y el interior tiene un tul con destellos dorados, se pueden dar cuenta. La muñeca está muy bien hecha, muy bonita, tiene este chal que lo podemos quitar y algo de lo que me gusta de esta colección son los detalles, una vez más Mattel los detalles que le ponen las muñecas. Se dan cuenta el vestido está como, no sé cómo se diga en dobladillos, muy muy bonito el vestido. La cara de la muñeca está hermosísima y los detalles en los aretes están increíbles. Lo voy a acercar en unos momentos más a la cámara para que ustedes lo vean. El cabello en cascadas, muy bonito, es una muñeca muy muy bonita. Desafortunadamente esta colección pues ya no siguió, no sé por qué Mattel la descontinuó, pero está muy muy bonita esta muñeca. Lo voy a acercar para que ustedes puedan apreciarla. Su cara, su cabello, los aretes y como les decía miren los detalles en el vestido, muy muy bonito. Mientras solamente con sus sandales y su pedestal, como pueden verla, muy glamorosa la muñeca. Pues ojalá puedan conseguirla porque realmente vale la pena, es una muy bonita muñeca de la colección glamour. Esta una vez más salió en el 2008. Así es que los invito, no dejen de suscribirse, denle me gusta y si quieren compartir los vídeos con alguien más que quisiera tener una colección de muñecas Barry, compartan los vídeos. Les agradezco mucho su preferencia, sigan visitando a mi canal y con mucho gusto les continuaré mostrando mi colección. Hasta la próxima, bye bye.